Las grandes empresas invierten en formación entre 300 y 400 euros por empleado. Ello puede suponer, solo en España, cerca de 5.000 millones de euros. Sin embargo, la gran asignatura pendiente es que ese gigantesco presupuesto genere también un alto nivel de impacto para la organización. Para ello, es preciso articular técnicas y metodologías que aporten continuidad a las sesiones y programas formativos. Hasta el mismo momento en que el profesional aplique el contenido abordado en los programas en su día a día. ¿Qué podemos hacer los especialistas en talento para impulsar el impacto de la formación? Vamos a contar cuáles son los 10 métodos más empleados en las organizaciones para conseguir que la formación genere resultados. Antes de nada, es preciso establecer el compromiso en el participante de la formación y en la medida de lo posible con su equipo y su manager. Por ejemplo, es importante que durante el programa de formación o al finalizar el mismo, el participante elabore un plan de progreso o plan de acción donde seleccione cuáles son los aspectos que va a poner en marcha en su desempeño o en el de su equipo. Este plan de progreso estará compuesto por la descripción del objetivo, el indicador de éxito que le dirá en qué medida ha conseguido lo que buscaba, la descripción del seguimiento que va a llevar a cabo por sí mismo o en colaboración con otros, el impacto para la organización o el equipo y también cuáles van a ser los participantes en su seguimiento. Por ejemplo, imagina que completas un programa de formación en seguridad informática. Un objetivo razonable sería revisar el sistema de seguridad de su área o empresa con vistas a detectar posibles vulnerabilidades. Un indicador sería recibir menos o ninguna no conformidad en la auditoría que cada seis meses recibe el área. El seguimiento, a través de reuniones cada dos semanas, lo podrían llevar a cabo con su propio manager o un compañero que colaborara con los trabajos de reducción de vulnerabilidades. Finalmente, el impacto parece claro, minimizar a una probabilidad reducida las amenazas según el baremo empleado en las auditorías periódicas. Te dejamos el enlace a la aplicación Progress Plan, que permite establecer el plan al finalizar un programa de formación y contar con el seguimiento de las personas que asignes como supervisores. Ahora vamos a indicar las técnicas y metodologías que pueden incrementar el grado de aplicación de lo aprendido en los programas y, por tanto, su impacto en la organización. Una vez establecido el plan de progreso, es eficaz enviar recordatorios periódicos en función de las fechas establecidas en el seguimiento, comprobando si se han realizado las acciones comprometidas o preguntando sobre los posibles resultados obtenidos. En segundo lugar, los exámenes o cuestionarios permiten evaluar conocimientos, ideas principales, así como comparar qué mejora ha experimentado el participante antes y después del programa. La formación online puede también ayudar a reforzar la aplicación del programa mediante cápsulas de formación que realizar y contestar a través de Internet sobre el programa de contenidos realizado. En cuarto lugar, la hoja de observación es una herramienta que permite evaluar a un observador en qué medida el participante mejora su desempeño. Imagina un responsable comercial de clientes que se había comprometido en su plan de progreso a presentar las ofertas a los clientes de una determinada manera. El observador podría valorar, apoyado en una hoja de observación, si realmente el participante está cumpliendo con ello o no. La metodología de mentoring es muy poderosa para orientar al participante a realizar su compromiso con el apoyo de alguna persona que haya desarrollado un reto similar anteriormente. En sexto lugar, la línea de consultas que consiste en que los expertos que han dirigido el programa de formación estén accesibles para responder cualquier consulta o duda relacionada con cómo llevar a cabo las acciones de aplicación a partir del programa de contenidos completado. La metodología de 360 grados o sus modalidades más simplificadas consigue que el cumplimiento de las acciones de mejora sea analizado constructivamente por todas aquellas personas que pueden experimentar un cambio del participante gracias a las acciones de mejora planteadas. Hablamos tanto del manager como de su equipo de clientes internos externos que puedan percibir las mejoras. En octavo lugar, a menudo se opta por realizar sesiones de seguimiento presenciales o online que permitan presentar los avances en los planes de progreso o tratar los obstáculos que se están encontrando. Las comunidades de mejora abordan estos mismos avances y obstáculos desde una perspectiva de grupo, de comunidad, facilitando que todos los actores involucrados puedan participar de la mejora continua que significan los compromisos de mejora incluidos en los planes de progreso individual. En décimo y último lugar, una técnica bastante frecuente es la entrevista con un experto de forma que los participantes puedan compartir con él la marcha del plan de progreso o cómo abordar el camino que reste por recorrer en el plan. Sin duda, estos esfuerzos redundan en un mayor impacto de la formación y, por tanto, en un mejor aprovechamiento del presupuesto de inversión. A su vez, el área de talento o recursos humanos estará ganando legitimidad como un área esencial para conseguir los retos que la organización se plantea para el futuro. Soy Iñaki Allende, director de Estrategia y Personas.com. Cada semana publicamos vídeos para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a cumplir sus expectativas. Si tienes cualquier aportación o consulta sobre el vídeo, escríbenos en los comentarios. ¡Hasta muy pronto!